Y compartirla con sus amigos, familiares o vecinos Así que los invito a ver esta siguiente receta De arroz frito chino con camarones Para hacer esta receta vamos a agregar aquí aceite de oliva Las comidas chinas son grasosas, ok, pero vamos a usar aceite sano Una taza o un vaso grande de arroz jazmino Vamos a comenzar haciendo el arroz blanco primeramente Y le agregamos aceite y comenzamos a sofreír aquí poco a poco Tenemos que estar meneando constantemente para que no se nos queme el arroz Y no vamos a agregar nada de sal, ok, nada de sal Después de unos tres minutos vamos a agregar dos tazas de agua Si usamos una taza de arroz vamos a usar dos de agua Y después de haber agregado agua vamos a asegurarnos de que todo se riegue muy bien Y vamos a tapar y se cocina por 20 minutos Ya está listo el arroz, miren que rápido es No se me quemó, hay que dejar que se enfríe Y lo vamos a guardar dentro de la refrigeradora Para cocinarlo al día siguiente Es muy importante si queremos que el arroz nos quede muy bien Voladito, no pegajoso Así que ese es un truco que le estoy enseñando Ya está listo Se va a guardar aquí Lo vamos a poner aquí Ya está algo frío O si no lo pueden dejar Que se enfríe y lo vamos a guardar dentro de la refrigeradora Así como le dije Hace cuatro años hicimos esta receta Pero decidí volver a hacerlo otra vez Como no tengo tapadera aquí en una bolsa de plástico Simplemente lo amarro Y se guarda ahí todo el día Dentro de la refrigeradora Ok Y el día siguiente Fui a la tienda a comprar unos camarones grandes Estos camarones le dicen camarones tigres, negros Y son caros pero vale la pena Aquí tenemos dos docenas Veinticuatro camarones Vamos a quitarle las conchas Y vamos a deveinarlo también Es bueno si usamos camarones grandes Son hermosos, carnudos Y aquí con un cuchillo tenemos que quitarle ese hilito Ese es el intestino Tenemos que descartarlo, botarlo Vamos a hacerle solo uno o dos Para que ustedes puedan ver También pueden comprar los camarones ya De veinado Limpios, sin conchas Pueden hacer eso Pero eso si Después de haber hecho eso Denle una embajagadita Porque a veces Tienen un olor no tan agradable Con agua eso es todo Dejenlo que se seque ahí Y aquí vamos a comenzar A usar huevos El arroz frito chino Aquí en los Estados Unidos Se le agrega huevo En algunos países Hay personas que lo han comido Sin huevos Así que Esta es una opción Si quieren agregarle huevos Agreguenle Pero yo siempre le he agregado Vamos a batir muy bien Seis huevos Pueden usar menos Pueden usar más Y aquí vamos a poner a freírlo En aceite de oliva Aceito Solamente un poquito Miren No estoy usando tanto aceite Me encanta que el aceite Este muy caliente Después agrego aquí Los huevos Que batí Y vamos a freírlos Se cocinan rápidamente Al batirlos Es muy fácil De cuando los freímos Ellos No quedan en trozos grandes Sino simplemente chicos Así que Para hacer un arroz frito chino Hay miles de maneras De hacerlo No hay solamente una Ok Ya terminamos de freír los huevos Y vamos a ponerlos a un lado Algo muy importante También el arroz frito chino No se fríe todo De una sola vez Se va haciendo parte por parte Especialmente Si lo hacemos en nuestra casa Porque no tenemos Estufas profesionales Aquí vamos a secar el arroz Vamos Ya está frío Al día siguiente Y ahí vamos a dejarlo No vamos a usar Toda esa cantidad Solamente la mitad Ok Así que siempre es bueno Tomarse su tiempo No hay que apresurar Las cosas Miren como está el arroz El arroz jazmino O jasmine rice Es muy bueno De buena calidad Aquí les voy a dar Otra opción también Si ustedes quieren Cortar los camarones En trozos pequeños Pueden hacer eso Pero yo solamente Voy a cortar seis Ok Y el resto Lo vamos a usar Todos enteros Así que Seis camarones O ocho No importa Y el resto Todo junto Porque saben que Cuando están enteros Se mira mejor La presentación Y vamos a agregar Un poquito de aceite También Aceite de oliva Saludable Pueden usar aceite Los aceites Que venden ahora No tienen nada De colesterol Así que Es una comida frita Pero no lleva Demasiado aceite Y los camarones Se cocinan rápidamente Dos o tres minutos Suficiente No lo cocinen Por mucho Mucho tiempo Porque así no Se ponen tiesos Y entre más grande Mejor Miren como va Va a soltar Un poquito de líquido Y ese líquido Se lo vamos a dejar Ahí también Para que le dé Un poco de sabor Ya terminamos De freír Los camarones Y vamos a ponerlo A un lado Y en la misma Cazuela O el wok Es una cazuela china Vamos a agregar Un poco de aceite De oliva Esperar que esté Muy caliente Y aquí tengo Vegetales congelados Que venden En muchos supermercados Que lleva zanahorias Y esas bolitas verdes Que en Nicaragua Le decimos Petit pois O en México Le dicen Chicharos Tienen diferentes nombres Tienen diferentes nombres En cada país Del mundo Vamos a agregar Un puño aquí Esperar que estén calientes Y vamos a mezclarlo así Estos vegetales Están crudos Congelados Y son muy baratos Después de dos minutos Agregamos los huevos Que freímos Anteriormente Y vamos mezclando Poco a poco La estufa La llama de la estufa No tiene que estar Muy alta Ok Después agregamos Los camarones Y ese rico jugo Que tiene ahí Le va a dar Un rico sabor También Y vamos mezclando Así Al suave Poco a poco Que rico es el olor Que sueltan En todos estos Vegetales Los camarones Así que su casa Va a oler Como un restaurante chino Vamos a agregarle El arroz Aquí tenemos El arroz Y como les digo No tienen que usar Mucho Pueden usar Solamente una taza Del arroz Y se le agrega Poco a poco El arroz Ya está frío Y vamos a mezclar Aquí con la cuchara En algunos restaurantes Aquí venden Arroz frito chino Blanco Sin salsa de soya Ya lo he visto Pero no me gusta Estamos acostumbrados A comer Arroz frito chino Con Salsa de soya Pronto vamos a subir La receta De la rosa La valenciana Nicaragüense Algo Wow Delicioso Vamos mezclando Aquí poco a poco Y aquí tenemos La salsa de soya Soy Sash Soy Sash Vamos Vamos a agregarle Poco a poco Encima Como ustedes saben Esta salsa Es salada Por eso no estamos Usando nada De sal Y si Le vamos Agregando En medio A las orillas Unas 5 O 7 cucharadas Tengan cuidado Que no le quede Salado Porque si le ponen Demasiado Le va a quedar Muy salado Y después Vamos a mezclar Y saben que Venden aquí Dos tipos De salsa De soya Una que es Más oscura Y una que es No tan oscura Así que Ahí las venden En los supermercados Son Salsas Que ya tienen Mucho sodio Seguimos Mezclando Aquí Y a mi Me gusta agregarle También otro Tipo de salsa Ya se las voy A demostrar Para que las puedan Ver Seguimos De mezclar Aquí muy bien Para que La salsa Le de ese Bonito color Cafecito Y miren Que no estamos Usando muchos Vegetales O otros ingredientes Se las estoy poniendo Muy fácil Para que miren Como hacer un rico Arroz Frito chino Con camarones Ahí tenemos También la receta De arroz Con camarones Muy buena Esta es la salsa De ostiones Que en ingles Es oyster sauce Esta la venden En muchos supermercados Asiáticos También Y también En supermercados Americanos No le agreguen Demasiado Tampoco Unas 4 cucharadas Va a ser suficiente Este le da Un toque especial Es opcional También Si no lo encuentran No se preocupen Si quieren aprender Como hacer Esta salsa De ostiones Yo ya hice El video Hace mucho tiempo Y el video Esta en mi canal El video Se van a youtube Y ponen Como hacer Salsa de ostiones Y ahí aparece Ok Es el único Que hay Después de haberle Agregado Unas 3 cucharadas Se mezclan Aquí muy bien Y ya terminamos Asi que eso es todo Ya terminamos Todo huele Delicioso Vamos a servirlo Y van a ver Que rico se mira El arroz frito chino Con camarones Algo para hacer Cualquier día De la semana Se sirve Con una comida Con una Cerveza china Y wow Así que muchas gracias Espero que lo hagan No olviden de comentar Y suscribirse Y de compartir Mis videos Con sus amigos Y familiares También nos pueden Seguir por instagram Por facebook Y por supuestamente Aquí en youtube Se pueden suscribir Al canal